Y este convenio encaja perfectamente en esa visión, porque efectivamente hemos ido manteniendo relaciones previas de conocimiento para llegar a este convenio, con el objetivo además de tener una relación ahora a largo plazo. Cuatro años en donde vamos incrementando, como ha señalado, la oferta formativa que nos va a permitir en los próximos años incluso que la EOI se atreva con una sede en la isla de Tenerife, que digamos es el objetivo que nosotros perseguimos también con este convenio, de forma que haya una capacidad formativa permanente en Tenerife con nuestro apoyo por parte de la EOI. En un segmento además en donde no existe esa formación, no hemos querido replicar cursos o formación posgrado que ya existe en la isla, sino dar una oferta formativa diferente. Pero al mismo tiempo, y así lo dice el convenio, incorporar los recursos formativos que tenemos. Y hay un compromiso de la EOI de que al menos el 40%, en torno el 40% de formadores de la isla, perdón, sean de la isla de la Universidad de la Luna, preferentemente, ¿no? De forma que este esqueje que ahora plantamos sea algo que esté en relación con un tronco que ya existe, ¿no? No sea un elemento exógeno, ¿no? Que además también tiene relación con otras actividades que realizamos. Nosotros tenemos un programa muy potente de transferencia de conocimiento, los Agustín de Betancur, que lo que queremos es que el programa de transferencia de conocimiento que está dentro de la oferta formativa para el curso próximo o no, el siguiente, esté vinculado a esos contratos que nosotros estamos financiando la Universidad para reforzar el sistema de innovación, la relación entre conocimiento y empresa. Eso es Agustín de Betancur, que es un programa muy potente, nos vamos a dar al año 6 millones de euros, contratando 150 investigadores y tecnólogos, pues que tengan también una formación en materia de transferencia de conocimiento, porque su papel va a estar ahí, ¿no? Es muy difícil encontrar, a veces, gobiernos, digamos, de, pues como así, cabildo, tipo diputaciones o tipo… con visiones estratégicas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con visiones estratégicas? Quiero decir de cómo pensar más allá del servicio a los ciudadanos día a día. Y en ese sentido, ese tema de plantarse horizontes 20-30, desde el plantearse horizontes que posiblemente en el 20-30, pues esta señora no estará de presidente, en fin, del cabildo, es decir, está sembrando para que otros recojan, ¿no? Eso hoy día, en el mundo político, y si nunca se sabe, ¿no? Pues nunca se sabe, pero en fin, en el mundo político eso, bueno, pues simplemente a veces nos faltan gentes con esa visión estratégica, ¿no? Que son lo que son, lo que acaba vertebrando verdaderamente territorios, ¿no? Se le ha ido ahí fundación del sector público dedicada a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones en los valores de una economía abierta, social, verde y digital. Fíjense que tenga un instrumento del Estado que perfectamente sea adaptable a, digamos, a gobiernos regionales, gobiernos del cabildo, con su idiosincrasia y con su peculiaridad, pues claro, yo creo que es que es todo un éxito. Es un programa formativo del año 2017 al año 2021 para formar al sector de la población que también trabajamos con él, que es un sector de la población de personas que ya formadas a través de procesos de formación en la universidad o en la formación profesional necesiten un nivel de especialización adecuado para poder atender las demandas que la industria y el sector empresarial nos está haciendo, nos está dando traslado. Hablamos de formación en Big Data, ya estamos haciendo un módulo, un máster de Big Data que termina ahora en el mes de julio, van a presentar los proyectos, arrancó el año pasado con muy buena aceptación y muy buena valoración por parte de los alumnos. También vamos a arrancar con nuevos procesos formativos en ciberseguridad. A la vista está que es un problema que tenemos, todo esto de las redes que se abren y que facilitan muchísimo el poder acceder a la información, también es un tema que tenemos que controlar de una manera u otra. Y en formar gente en materia de ciberseguridad va a ser una demanda también empresarial en el corto plazo y entendemos que ahí tenemos que estar nosotros también para dotar a la isla de ese personal humano capacitado y formado para atender esa demanda. También vamos a hablar de transformación digital de la administración pública, que yo creo que es muy importante. La administración pública no puede ir, no se entiende de otra forma que no vaya de manera paralela a lo que está sucediendo en la sociedad civil, por decirlo de alguna forma. La administración tiene que dar respuesta a esas necesidades. La administración pública no puede ir, no se entiende de otra forma.